Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a un nuevo título para el canal En esta ocasión es Anormal Lost Phone, ¿vale? Básicamente, como veis ahí arriba, acabamos de encontrar un teléfono Y tenemos que descubrir la verdad sobre ese teléfono, ¿vale? Este tipo de juegos se ha hecho últimamente muy popular Y quería traeros, ¿vale? Este es el primero, el primer juego Hay otro también que es de los mismos, es la segunda parte Pero va de otro móvil diferente o algo así Pero, por lo que he leído, recomiendan jugar primero a este, ¿no? Es como el más potente, por así decirlo Así que vamos a jugarlo y a ver qué tal está Vale, nosotros nos ponemos en situación Vemos un móvil por la calle, lo cogemos y empezamos a cotillearlo, ¿vale? Hemos recibido cuatro nuevos mensajes de papá, aceptar Vale, papá, ok, y podemos ir, vale, esto es como si fuera un móvil Podemos ir bajando y subiendo Nos estamos preocupando y no es que todo va bien Tu madre quiere llamar a la policía, papá Vale, un momento, ¿esto no tiene música? Porque, hombre, estaría bien poner un poquito de música, ¿no? Wow, vale, espérate un momento Música Tecucun Lo que pasa es que esto a lo mejor tiene copyright, ¿verdad? Me da miedo ponerlo porque a lo mejor tiene copyright Bueno, vamos a centrarnos, vale Vamos a hacerlo Yo pondré musiquita así, un hilo musical de fondo y ya está Vale, vamos a ver, a lo importante Mensajes, papá Eh, vamos al principio del todo o vamos hacia atrás En la historia, venga, vamos hacia atrás Nos estamos preocupando y no es que todo va bien Tu madre quiere llamar a la policía, papá Vale, esto el 31 de enero de 2016, ¿vale? A las 10 de la mañana Eh, ¿a dónde has ido? Papá Papá No sé por qué Si, ya se sabe, ¿no? Que es un mensaje de su padre ¿Por qué pone papá? Samuel, ¿dónde estás, papá? Ah, se llama Samuel Vale, el móvil este ya sabemos que es de Samuel, ¿no? Por lo que parece ¿Dónde estás? Todo el mundo te está buscando Sonrisito, papá Vale, todo esto es del 31 Ah, bueno PM es por la tarde, ¿no? Y AM por la mañana, creo O sea, que esto sería como las 10 de la noche, ¿no? 8 de la tarde Gracias, papi Feliz cumpleaños, hijo mío Estoy tan orgulloso del hombre en el que te has convertido Hoy lo celebramos por todo lo alto Así que prepárate para la mejor fiesta, papá Sí, vale AM, esto se ha enviado por la mañana Y hay 37 Es el último Uh, vale Como siempre un corte No pasa nada Eh, feliz cumpleaños Vale, si lo hemos visto Que me dejes ya A ver, un momento Claro, es que aquí ha habido salseo Que me dejes ya Esto es el día de antes No pareces Interes No pareces Interesarte mucho Por las chicas en general Pensábamos que estaba muy enamorado de Melissa Hacéis buena pareja ¿Qué ha pasado, papá? Que me dejes ya Vale, por lo visto Ha robado con su novia El día de antes, ¿no? De su cumpleaños Por lo que parece ser Sí No me metes a hablar de eso Claro, es que tendríamos que ir arriba del todo, ¿no? Para entrarnos A ver, un momento Vamos para arriba Y hacemos a la inversa ahora He cambiado de teléfono Ya tienes mi número Mi número nuevo, Sam Vale ¿Por qué me escribes desde tu habitación? Papá Vale, jocón No sé por qué pone papá todo el rato, tío Acabo de mandar mi número nuevo a todos mis contactos No era solo para ti Lo mismo ¿Me estás tomando el pelo? Yo nunca Jijiji Feliz cumpleaños, papi Vale A ver, un momento ¿Cuándo se cambió de teléfono? El... Diciembre El 1 de diciembre Se cambió de teléfono, ¿no? Vale Para tenerlo en cuenta, ¿vale? Para ir Haciéndonos una idea Mental De todo lo que tenemos que ir admirando ¿Vale? Vale El 21 El 12 Feliz cumpleaños Gracias, hijo Mamá pregunta si Melissa va a cenar Vale, ya sabemos que La novia O exnovia, ¿no? De Sam Es Melissa ¿Va a cenar con nosotros hoy, papá? No sé por qué pone papás No paro de leerlo No Últimamente no No nos estamos viendo Bueno, las mujeres pueden ser difíciles de entender Tu madre es aún Un misterio para mí, papá Los hombres a veces también pueden ser difíciles Eres un chaval valiente Y Melissa una buena chica Ya verás como vuelve pronto contigo Vale, he pasado de contestarle No puedo ver los emails A ver si miras que pasa cuando estés de vuelta Esto es típico de los padres, ¿no? Mamá dice que a ver si Melissa le puede mandar la receta maravillosa de tarta de chocolate Sigue pasando, ¿no? Van pasando los días Pasa de él Mamá dice que no te olvides de la cita con el dentista ¿Has visto mi mensaje de los dentistas? ¿Por qué no me respondes? Lo he visto pero en clase, perdona Vale Tu madre ha pedido cita en la peluquería mañana a las 10 ¿Para qué? He dicho doscientas veces que paso de cortarme el pelo Vale Hazlo por ella, se pondrá contenta Voy a comprar cosas para la fiesta de mañana Y no estoy seguro de cuánta gente va a ver ¿Sabes si Melissa tiene pensado venir? No viene Y eso a mí me parece la no era perfecta Mamá y yo la vemos agradable, educada, docita No me he intentado hablar de eso Vale, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Ok Entonces ahora tenemos que ir investigando Poco a poco todo lo que pasa, ¿no? Sofía, juegos de mesa A ver Feliz cumpleaños, Sam Espero... Ah, y puedo llamarla si quiero, ¿no? Vale Feliz cumpleaños, Sam Espero que la tarta esté buena y te regalen muchas cosas Vale De Sofía Es raro que os marches Bueno, vamos a leerlo de arriba porque si no me lío He cambiado de teléfono Ya tengo mi nuevo número Vale, ¿estás aún en el club? Creo que me dejé el paraguas Ya me he ido Pero Alice se quedaba más tiempo Vale, ya tenemos varias gente Varias personas nuevas Ya le he preguntado a ellas Sofía, juegos de mesa Ya lo tiene, gracias Vale Me alegro de nada Es raro que os marchaseis al mismo tiempo Pensaba que siempre ibais Pensaba que siempre ibais A que no os marchaseis al mismo tiempo Me he quedado ahí un poco rayado Casa a la vez Últimamente soy suña y carne Es mi mejor amiga Vale, o sea que a lo mejor este Sam ha dejado a Melissa era, ¿no? Por Alice Puede ser Ya veremos Tío Ray A ver Vamos para arriba del todo, ¿vale? Así no me lío He cambiado de teléfono Bien ¿Cuál has pillado? ¿Es caro? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto le ha costado a tu viejo? Espero que te haya comprado un último modelo moderno total No es tan caro No necesito un super teléfono Además, Navidad está a la vuelta de la esquina Y luego mi cumpleaños Así que ha prometido hacer historia con mi regalo Entonces Ni idea de que será ¡Ja! Ya se está soltando Ya se está soltando y directas Yo tengo una ligera idea ¡Ju, ju, ju, ju! Pero no diré nada Solo te puedo decir Que no es apto para nenas Vale Feliz 2016 De Ray Vale Le pasa el este Ey animal Que te voy a ver este Ey animal Que te voy a ver este Y el próximo fin de semana ¡Yeah! Hola tío Ray, te veo Teo, coño, Teo ya me ha dicho Bueno, estoy leyendo fatal, eh Hace un montón de tiempo que no juego juegos Y no estoy acostumbrado ya a leer en voz alta Hola tío Ray, Teo ya me ha dicho Nos vemos pronto, vale El tonto de Teo no sabe la contraseña del wifi De Melren, necesitamos internet Se la acabo de mandar Muchos nombres, eh Claro, aquí es como, tendréis que enterar de todo, ¿no? Casi estamos allí Sé un niño bueno y voy a decir eso a tu mamá Ya tienes 18, ala Fiesta, fiesta, vale Que se me olvida Tarta, 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 tarta Vale De momento no quiero llamar a nadie, eh Vamos a ir mirando Ok Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Salim Call Tenemos un montón de mensajes, en realidad Uf, hay un montón de cosas que ver Podemos ir viendo, mira, Teo Hugo, juego de mesa Bueno, es que esto es como cotidiar un móvil tal cual Lo que pasa es que me extraña que no haya en plan Mensajes Grupales, ¿no? Sería también muy típico de un móvil de hoy en día Vamos para atrás Vamos a ver Uh, lovebirds A ver Conectar Sin conexión No puedes iniciar sesión ¿Cómo? Vale, wifi Melren No me había dicho que había una Melren O me lo estoy yo imaginando Ah, son las redes wifi que se han memorizado Fuera de alcance, fuera de alcance, protegida Oh Y tenemos que ver Cual Vale Pero esto es un poco extraño, ¿no? O sea Wifi de Melren O sea, estamos cerca de Melren No había dicho que era la tía Melren o algo así Esto se vuelve muy, muy raro A ver, ¿dónde están los mensajes? Y el email ¿Era esto? No Uh, no Claro, no puedo hasta que no tengamos la contraseña No puedo centrar en internet Y ver cositas Vale, vamos a mensajes Era el tío Ray, ¿verdad? Había dicho algo de la contraseña Se la acabo de mandar El tonto de Teo no es la contraseña Del wifi de Melren Ah, a lo mejor no es que sea Un familiar A lo mejor es que es algún tipo de establecimiento Y se deja el móvil por ahí Vale, o sea que si vamos ahora a hablar con Teo Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque si me empieza a leer todos los mensajes Va a ser un poco Estresante Por ejemplo, a Teo le ha mandado la contraseña Estoy con Alice Vale, por lo que vemos Sigue estando con Alice Todo el rato En plan Tiene pinta de que ha dejado la otra por Alice Vamos a buscar la contraseña Sam, puedo llamarte Por lo visto Vale No lo he usado con el teléfono Pero supongo que no ha cambiado Es el código postal de Melren Fácil Vale Ahora, ¿cuál es el código postal? Claro, tenemos que ver cuál es el código postal El de Melren Voy a ver por si acaso Melren fuera una persona Que no creo, ¿no? Si no, significaría que estamos cerca de Melren ¿No? Tiene que ser algún tipo de establecimiento Y esa contraseña la sacaremos Por alguna conversación O algo Que dirá Melren está situado En la calle Tal Código postal Algo de eso, ¿verdad? Tiene pinta Uf Esto se va a complicar, ¿eh? Navegador Claro, no tenemos internet Calendario Vale, aquí podemos cotidian un poquito A ver si tenía Citas, ¿no? Diciembre Vale, todo empezó en diciembre Club de lectura Uh Club de lectura Vale, así que los miércoles Tenía siempre club de lectura Excepto a partir de aquí Melisa despega Fiesta con Melisa Cumple de papá O sea que Melisa Fría el libro Cine con Melisa O sea, se seguía viendo con Melisa Entonces no lo entiendo Comida Ringo Joder, sí que hace comida Ringo, ¿no? Hace dos días de comida Ringo Club de lectura Examen de mate Cita dentista Teo, Ray y Charlotte llegan Se van Fiesta de 18 cumpleaños Cine con Alice Uh, se va al cine con otra chica, ¿eh? Visita el museo Vale, tampoco tenemos mucho más, ¿eh? Solo vamos a acceder a estos dos días ¿Y esto? Vale, salimos al menú Vale, tenemos aquí los mensajes Hemos visto el calendario A ver el tiempo Esto no te dé sentido, ¿no? Opciones Red Claro, el código postal no lo sabemos Digo, a lo mejor hay alguna forma Uy, vamos a borrar todos los datos del móvil, ¿no? Idioma Vale, perfecto Sonido Notificaciones Efectos de sonido Vale Una cosa No hemos mirado Si podemos escribir mensajes, ¿no? A ver, por ejemplo, tú No, solo puedo llamar No puedo escribir mensajes Vale Eh, ¿qué más tenemos? Música No sé si esto dirá algún tipo de tal Imagino que esto es para Por ejemplo, te lo pones Y vas jugando con esta musiquita de fondo ¿Sabes? De momento nosotros no lo vamos a poner por eso Porque a lo mejor son canciones así un poco conocidas Que no lo sé Porque no soy muy de canciones O a lo mejor son del juego previamente Pero bueno Calculadora Vale, nada No puedo mover muy a los lados, ¿no? ¿Y esto para atrás? Tampoco Vale, o sea que solo tenemos acceso a esto Con lo cual Email Una conexión Digo, a lo mejor hay alguna A veces se guardan como los mensajes Aunque no tengas conexión Galería Mira, podemos ver fotitos Vale, esto es jugando En el club de juegos de mesa, ¿no? Ah, mira, puedo pasarlo en plan así ¿Y esto? Dibujos ¿No puedo ampliar? Digo, a lo mejor puedo No Había dicho que se iba a un museo, ¿verdad? Seguramente serán de eso Sí, tiene pinta de que son de un museo En la segunda versión del juego Creo que en vez de hacerlo con dibujos Ah, mira Este es el regalo Que le había dicho su padre Que le iba a hacer En la segunda versión del juego Creo que lo hacen con fotos de verdad ¿Vale? O sea que el regalo que le hacen Es una moto 18 cumpleaños de Sam Bla, bla, bla Imagino que estas fotos Más adelante servirán Para descubrir algún misterio ¿No? Está guay Esas cositas molan, tío La verdad es que es lo que digo Demasiadas pocas fotos Demasiadas poco de nada, ¿no? O sea, yo tengo el móvil Petado de mierda, literalmente O sea, ahora abro mi móvil Y sale mierda De todas las cosas que tengo Vale, pues tenemos que averiguar Sí o sí El apartado este de correos Salvin Call A ver He cambiado de teléfono Me he perdido parte de la clase de inglés Hoy ¿Me puedes pasar los apuntes el lunes? Claro, te debo una Ya te hago la copia Hoy, no te preocupes Tío, ya te he 18 Que vas a... ¿De qué vas? A mí, aunque me queden 10 meses Para llegar Felicidades Vale Parece que es alguna amiga De los juegos de mesa O de clase ¿No? Más bien Porque es de inglés y todo eso A ver Vamos para arriba He cambiado de teléfono Vale Noah me ha dicho que igualmente Te interesan los videojuegos ¿Cómo? El que está interesado es él Está obsesionado LOL Pero me ha dicho que Estuvisteis hablando el otro día A ver Y te quería preguntar Si te gustaría probar ¿Probar el qué? ¿Sabes que es una Game Jam? ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Yo he participado ya En alguna Game Jam Y de hecho Eh... Claro Es que estoy grabando Ahora mismo este video Lo estoy grabando A finales de septiembre ¿Vale? Estamos ya a puntito De llegar al octubre Y sabéis que yo Pues me tomo una vacaciones Hasta octubre ¿Vale? Pero igualmente Como voy jugando y tal Eh... Pues cuando veáis este video Yo ya habré participado En la Game Jam De Alicante De este año ¿Vale? Que es la última semana De septiembre El último fin de semana Así que nada Eh... Si queréis ver un poquito De qué va el tema Meteos en mi Instagram O Twitter Que pondré algo también por ahí Y le echéis un ojo ¿Vale? Pero básicamente Para quien no se ve Lo que es una Game Jam Se supone que es Eh... Por ejemplo En las que yo hago Son 48 horas Eh... La gente se va A un sitio Se ponen con ordenadores Y desarrollan videojuegos ¿Vale? Desde cero ¿Vale? Esa es la idea Lo que pasa es que hay Por ejemplo En la que voy yo También hay categoría de juego de mesa Y yo siempre participo Por juego de mesa El año pasado ganamos nosotros Y este año Veremos Aún no lo sé Porque aún no hemos participado Pero me gustaría ganar este año también Vale, continuamos Mmm... Juntarse a jugar mucha gente Algo así Casi Es un evento donde se junta gente Para desarrollar un prototipo En un tiempo predeterminado Mira, lo explica nadie Es más que nada Por diversión Creatividad Aprender Y siempre se conoce a gente nueva Y cosas interesantes Una guay Pero no veo Qué puedo hacer yo ahí Música No ha dicho que eres un buen músico ¿En serio? Hay gente haciendo música también ahí Sí Bueno, a ver Tanto como música Pues a lo mejor Como no hay tanto tiempo Pues a lo mejor Se llevan a algún pianito Y hacen un par de notitas musicales Para meterle al juego ¿Vale? Claro, sonido y música Son súper importantes También de la gente que tengas En el equipo y todo eso Es como un desafío Desarrollar algo En ese plan Es más por divertirte Nada más Eso sí que es verdad Es divertido Pero que al menos sea un montón O sea, nosotros hagamos destrozados Y eso que hicimos un juego de mesa Si hubiéramos hecho un juego de De ordenador Ni quiero pensarlo Pero si sale algo bueno Quién sabe lo que puede pasar luego De todas formas La experiencia y los nuevos amigos Es lo mejor que sale de ahí En fin Podrías componer algo especial Con el arpa Diferente En realidad Aunque toco el arpa Prefiero componer Para otros instrumentos Como prefieras Pero vas a venir No sé, igual pruebo ¿Cuándo es? Hay muchas Pero a lo mejor es el último fin de semana De enero ¿Vendrás? Porfa ¿Es domingo en mi cumpleaños? Ah, no lo sabía Sí, lo siento No pasa nada Ya habrá más Lo tendré en mente Gracias por pensar en mí Claro Los músicos siempre vienen muy bien No me olvido Muchas felicidades Vale Ok Y seguimos buscando Para que no sepa Seguimos buscando el este El código postal Para acceder al wifi Feliz año Espero que lo pasaras bien anoche Aquí fue genial Con tu padre y tu madre Te han enseñado fotos Te veo por tu cumpleaños Gracias tío Hugo Aún están durmiendo Me alegra que hayas empezado bien Vale Feliz cumpleaños Ok Eh Tim Nonenmasher Eh Que me he perdido hoy en clase No mucho Pero Dijo que tendremos examen Antes del fin del Antes del fin del mes que viene ¿Cómo? Pero si ya tuvimos la semana pasada Joder Que asco de tía Feliz cumpleaños Tía Estel Querido Sam Sam Diane Elizabeth Rafael Y yo te deseamos Ah vale Querido Sam Diane Elizabeth Rafael Y yo te deseamos un feliz cumpleaños Espero que alcances todas tus metas en la vida Vale Leo Acordeón Felicidades He cambiado de teléfono Ya tienes mi número nuevo Sam Sam Perdón Pero conozco a dos Sam de la escuela de música O del laboratorio Ay perdón De la escuela Vale Felicidades Este es el típico Sabes que va ahí de sobrado Eh Chloe Juegos de mesa Vale Con esta parece que he hablado un poquito más Todo bien Sam Hola Chloe Sí ¿Por qué? Solo preguntaba Parece que algo no iba bien cuando te fuiste después de hablar con Lola el otro día Y hoy no estabas No te preocupes Ya volveré en los próximos días Si no te quieres quedar mucho rato Al menos trae el pastel que te haga tu madre La mitad de la gente va solo por el pastel Si lo vienes no va a ser lo mismo ¿Perdona? ¿Eso es lo más importante? ¿El pastel? ¿Es broma? Bueno Tal, 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 tal A mí tampoco me cabe bien Lola Pues no le hables Normalmente paso de ella Bueno Espero verte pronto Vale Esteban Juegos de mesa Feliz cumple Muy bien Así me gusta Esteban Que seas conciso Febrina Uh Con Febrina Con la chica sí que habla, eh Bastante El tío este Tiene que ser un culebrilla ¿Cuándo tienes tu próximo concierto? Hola Febrina Tuve uno en junio Y te lo perdiste Ya lo sé Lo siento mucho No pude encontrar una niñera para los gemelos Y aún son muy pequeños para quedarse solos ¿Por qué no lo dejaste a Gerald con ellos? Si viniste tú Lo habría hecho Pero Gerald no estaba en Melren ese día Vale En Melren ¿Qué coño será Melren? Aún no sabemos qué es Yo me imagino que sea algún establecimiento Pero vamos No creo que sea una ciudad Porque no creo que una ciudad Tenga wifi así abierto, ¿no? No sé A pesar que sea una ciudad muy grande Pues haberte venido con los gemelos Me habría encantado verlos Bueno, no sabes lo que están diciendo Son unos gamberros Vale Maravilloso Entonces te invitamos a cenar Espero verte antes de que sea famosísimo Me tomo eso como un cumplido Avísame para la próxima Gracias, 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 gracias Pásalo bomba De momento No encontramos la información que queremos Oye, ¿dónde andas últimamente? Te veremos por aquí hoy Ey, Tom No creo pasarlo bien Acaba de pasarse su cara David Mi primo Teo Viene el sábado A ver una carrera Si te apetece Puedes venirte Habrá pista No puedes Estoy castigado Todo el puto fin de Qué mal Bla, 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 bla A ver Uy, parece que por ahí He visto algún número, ¿eh? La charla de orientación Sobre la universidad Ha estado bien, ¿eh? Sí, ayuda a aclararte Algo Y tomar la gran decisión Yo ya me he decidido Quiero estudiar algo Que me motive Que me motive videojuegos ¿Y tú? Perdón No, no Genial, no me sorprende Siempre estás hablando de juegos Tengo unos amigos Y que saben bollón Y han hecho cosas alucinantes Te dan envidia Por ejemplo Se llama Atelier 801 Y han hecho una pasada De juego titulado Transformice Tío, son increíbles Pero bueno ¿Y tú? No parecía muy convencido De la charla No sé No sé aún No me he decidido Eres muy buen músico ¿Por qué no compones para juegos? Quizá Vale, eso ya se lo han dicho antes ¿No? Me lo pienso Te lo prometo Por mi cumpleaños Tal, tal, tal Bueno, de momento tenemos Atelier 801 Me gustaría apuntármelo en algún lado Pero bueno Vamos a confiar en que tengo memoria fotográfica Y vamos a seguir viendo Doña Dupont A ver, Doña Dupont Sam, el fin de semana Estamos fuera de nuevo ¿Podrías darle de comer a Ringo? Por favor Sin problema Eh, la comida está a la izquierda En el armario Y hay un pequeño premio para ti No se digas a tu madre Muchas gracias Un placer Feliz cumpleaños Mamá Vale, esta va a ser larga, ¿verdad? Sí Esta conversación va a ser larga Te echo pastel de chocolate Para que lo lleves al club de lectura Mola, tío Porque vamos viendo, ¿no? Los mensajes que hemos visto y tal Está guay Eh, por cierto ¿Estamos a 31 del 1? ¿O es que no se ha actualizado? Bueno, puede ser, eh He preparado tarta de manzana Para el club de juegos Siempre he preparado tarta, ¿no? He ordenado bizcocho Eh, tarta de plátano He preparado tarta de fresa Mis enemigos van a acabar Como focas por tu culpa Respecto al club Vamos a una feria del libro El 19 Está un poco lejos Y tendremos que comer en el tren Preferimos no tener que comer Esos bocadillos súper caros Del vagón restaurante ¿Podrías hacerme algo para llevar? Te quiero, mami Claro, ya te volveré para el camino Gracias ¿Vamilicia contigo? No No, no Estas cosas no le van mucho Vale Oh, qué pena Esa chica era perfecta para ti Eh, pues te hago entonces Un bocadillo Para lo de los libros mañana Y una tarta para los juegos de domingo ¿Qué tarta quieres llevar? Para el domingo nada Creo que voy a dejar el club De juegos de mesa Oh, así Pero te gustaba, ¿no? Cada vez menos Además, no le hacían No les hacían A tus tartas El aprecio que se merecían Mamá, no te preocupes Pero he perdido el último tren Me quedo en la feria El libro un día más Duermo en casa De un amigo de aquí Bueno, mientras estés de vuelta Para el cumpleaños de papá Vale No olvides felicitar Felicitarle a papá Por su cumpleaños Vale El tío nos invita a celebrar No se viaja en su casa Ay, qué pena Ya he hecho planes Para estar con Melissa Seguro que le encantaría Conocer a tu novia Puedes invitarla Estará de vueltas Desde sus vacaciones Y probablemente cansada No pone idea Como quieras Pero papá y yo Vamos seguro Así que Avisa a Hugo Si cambias de idea ¿De acuerdo? Vale Entonces hago bizcocho Para el club de lectura Ahora tu bizcocho Pero no hay club En todo el mes de enero Vale No, no llevo nada de Melissa Vale Muy bien Felicidades Muy bien Bivicole Hay un montón, eh Joder, es que hay un huevo Vale Vamos a leer un par más Y dejamos por aquí ¿Vale? Porque tampoco quiero que os saturéis Tampoco Vamos cotilleando poco a poco El cotilleo es un arte muy Muy delicado Venga, vamos a ver Eh Hostia, me bajó un huevo, ¿no? Tanto me he bajado ¿Se me están cambiando los mensajes O me estoy yo rayando la cabeza? Porque iba por mamá, ¿verdad? Ah, no, sí, sí Es que hay un montón Vale, hay un montón Vamos para arriba A ver, ¿dónde está mamá? Aquí Bivicole Eh A ver ¿Quién está en tu grupo Para el proyecto de ciencias? Imad Sujin Y Nina Y el tuyo no está mal El mío Houli Simón Y Darío Darío ¿Alguna idea sobre lo que vais a hacer? Aún estamos pensando Que queremos hacer Algo que tenga que ver Con el medio ambiente y ecología Vale No parece interesante de momento Es que claro Pero luego se iba a producir un tema genial Hemos visto un documental Sobre cómo la cría masiva de animales De granja Afecta al calentamiento global Y parece un Un gran problema Que casi nadie habla Y eso no veo la relación Bueno, la cantidad de agua Para producir canelácteos Es monstruosa Es que quiero encontrar rápidamente El código, tío Porque me gustaría conectarme a internet Por lo menos Vamos a ir hasta arriba De toda esta conversación A ver si en algún momento Dice el código postal O algo de eso Mi madre dice que el sábado Vamos a tu casa a veros Podemos ver la carrera En tu casa ¿Qué carrera? ¿Cuál va a ser? El campeonato mundial Y yo que sé No soy muy fan de estas cosas Está en todos los informativos Estos días Pasas demasiado tiempo Tocando el arpa Rodeado de frágiles doncellas Tío Van a sentir la fuerza De los motores Y huele a gasolina Vale Está hablando de motos Arpas Eric Hola Quería preguntarte algo Sobre tu hermano Eric Apenas le recuerdo Se fue cuando yo era niño Y mis padres no hablan de él Les traicionó Yo apenas lo recuerdo tampoco Pero Era muy bueno conmigo ¿Por qué les traicionó? Le criaron con todo lo mejor Y el muy egoísta Se alargó Vale Esto es muy raro ¿Por qué habla de este ahora mismo? ¿Por qué habla de él? O sea A lo mejor en algún momento Vuelve a hablarle Por el whatsapp O algo Una vez le pregunté a mi madre Me dijo que le lavaron el cerebro Y se unió a una secta Así es El muy corón Se pasó de su familia Y ya no existimos para él Esta mañana he encontrado Una invitación Para su boda en el buzón He alucinado Por eso quería preguntarte ¿Qué cojones dices? ¿No la has visto? No Y no quiero verla Me importa la mierda ¿No me parece raro? ¿Nos invita a su boda? No es que pase de nosotros Se fue Y eso es todo Perdón Teo No quiero cabreirarte Pero por favor Mira la tarjeta Hay algo raro Ni sé si hemos recibido nosotros una Igual solo os ha invitado a vosotros Tendré que mirar Eh la encontré ayer en la papelera Del despacho de mi padre Lista para la basura ¿La has cogido? No la dejé allí Mi padre justo entraba en casa Me mata si me pilla usumeando allí ¿Pero le diste al menos? No parece exactamente una secta Ya sé que lo Ya sé por qué lo dice No, no lo parece Podemos hablar Hablar el fin de semana Cuando estés aquí Es tarde y me muero de sueño Claro, nos vemos Estamos en Belén Un atasco ¿Cuál es la contraseña Para el wifi público? Esto es lo que hemos visto antes No lo he usado Con el teléfono nuevo Pero supongo que no ha cambiado Es el código postal de Melren Fácil Tiene sentido, gracias Eh, Sam ¿Puedes llamarme? No tengo saldo para llamadas ¿Todo bien? No he conseguido contactar con Eric ¿Qué? ¿Cómo? Después de todo lo que hablamos El fin de semana He mirado de nuevo la habitación Seguí ahí Así que he copiado los datos de contacto ¿Y qué es lo que pensamos? ¿No puedes llamar? No me quedan minutos Hasta el mes que viene Pero llamar Llamarte desde el fijo es peligroso Mis padres están en casa Mierda Mis padres también Podemos hablar mañana Voy a quedar con mi amiga Liz Que tiene minutos ilimitados Te puede llamar con su móvil Pero va todo bien Llamar mañana cuando puedas Esa es tu amiga que conocí una vez La que toca la arpa también No, esa es Victoria Te llamaré el mediodía ¿Es buen momento para llamar? Estoy con la Liz Sí Uh Vale Hugo Juego de Mesa Jo, es que me gustaría Encontrar el código, tío Del wifi Pero bueno De momento bien Lo veremos en el próximo capítulo De momento Va lenta la cosa Tened en cuenta que Este juego es muy cortito Este juego a lo mejor En dos horas no lo pasamos O sea que a lo mejor Serán cuatro o cinco capítulos Como mucho Así que nada Vamos a ir mirándolo poco a poco Para intentar Alargar un poco más la experiencia Para no quemarlo todo de golpe Y nada Si os gusta Esta sesión de cotilleo máximo Agradecería como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao